¡Saludos! Se me ha pasado otra vez Soy un caso Voy haciendo vídeos de otras cosas y a la que me doy cuenta que hemos cambiado de mes ¿Qué conlleva cambiar de mes? Pues que os tengo que hacer un resumen de las cosas que he probado durante el mes en este caso el mes de abril y que me han gustado o que no me han gustado o que se han convertido en un favorito en mi tocador o en mi armario a la cena, cocina... Lo que queráis Para darle mi toque personal y original para no estar siempre... Voy a volver a comprar nunca más en my life Voy a introducir dos personajes de una serie que me gusta mucho A ver... ¿Qué serie? No habéis visto mucho mis vídeos Voy a presentaros a los dos personajes que van a ser el esto sí, esto no La montaña desaprueba Bueno... Realmente las cosas que a mí no me gustan probablemente a la montaña le gustaría pero en fin... La montaña... Y el perro es que sí O sea que cuando las cosas me gusten este será el prota y este será el que diga las cosas que no me gustan Pues mira... Pues para darle otro toque a los vídeos En fin... Yo hoy os traigo cuatro cosas Del mes de abril la verdad es que solo han sido cuatro cosas Tres de belleza y una de comer Porque la verdad es que no ha sido bastante variadito No ha habido cosas realmente que digas Dios que poco me gusta esto Que vaya mierda Y hay cosas que bueno... Sí, que están bien Han sido descubrimientos ¿No? Vamos a empezar, si os parece por las cosas que... Sí, me gustan Como el perro Bueno... El otro día... No me acuerdo en qué vídeo fue Os comenté lo de los contornos de ojos Creo que es en el de la rutina nocturna Os comenté que... Bueno... Que os hablaría sobre un contorno de ojos que había descubierto uno en el Aldi Bueno... Pues aquí os lo traigo Lo he vuelto a meter en la caja para que quede más mono Para que sepáis identificar la caja si vais al supermercado Es este de aquí Que lo venden en el Aldi Es de la marca Biocura Cosmética Natural Y es un contorno de ojos de espino amarillo Es para piel normal Porque luego tenían otro contorno de ojos Que era para piel madura O más mayor o arrugada Entonces... A ver... Estoy entre los 30 y los 40 Más para los 30 que para los 40 Entonces no me considero Que tengan todavía la piel madura En fin... Bueno... El tarro... Esto... Esto vale... No llega a los 3 euros Para ser un contorno de ojos Que hidrate bien Está muy bien Que no llegue a los 3 euros Porque en cualquier tienda De estas O de cosmética coreana O de lo que queráis Pues un contorno de ojos Que se precie Y que hidrate Pues te vale un potosí Eh... Una burrada Para los que no sepan Que significa potosí Eh... En fin... El tarrito es así Son 15 mililitros Vale... Mmm... Tiene el losificador este... Eh... A ver... El olor... No es lo que a mí me gusta Mmm... Realmente... Mmm... Olor... Os diré que es una mezcla entre... Sí... Entre alguna especie de... Fruta... Mmm... Pero de fondo... Tiene como un olor como... Sabéis como cuando vais a una calle con plataneros Con platanos... Platanos... No los platanos de comer Sino el árbol... Que huele como a estornudo... Mmm... No es un olor agradable tampoco... Entonces de fondo sí que a veces recuerda... Y tiene un olorcillo así... Pero lo que me ha gustado un montón... Que por el precio que tiene... Es que hidrata un cojón... O sea... Hidrata mucho... Mmm... Yo me lo pongo por la mañana... Y os puedo decir que me voy a dormir... Y todavía tengo hidratada la zona... Como si me hubiese puesto crema... O sea... Pero sin quedar pegajoso... Que esa es la gracia... Porque hay cremas que sí... Te duran todo el día... Pero porque es que... A media tarde te estás tocando y... Y te quedas enganchado todavía... No... Es muy agradable de aplicar... Porque se aplica súper rápido... Y lo bueno que tiene... Es que este sí que te dice... Que te especifica... Porque una cosa que me toca mucho los cojones... De los contornos de ojos... Es que te dicen que te lo pongas aquí abajo... Pero del párpado arriba móvil no te dice nada... Dices... Hombre... Pues yo esto lo empiezo a ver un poco descolgado... Yo también me tengo que poner crema ahí... Entonces este sí que te especifica... Que te lo puedes poner... Haciendo masaje... En todo lo que es la órbita ocular... ¿No? Tanto abajo como arriba... De hecho... Puedo deciros que me gusta más este... Que el que tengo de... El que tengo de mizón de caracol... Pues me gusta más este... No por el olor... El olor me gusta más el otro... Pero por resultados me gusta más este... Entonces este sí... Este el perro a prueba... Muy bien... Con nota... Para San Jordi fui a una tienda en Girona... Que está en el casco antiguo... Diría que en Barcelona no hay... No lo sé... Tienen página web... Pero en Barcelona no he mirado si tienen... Es una tienda que se llama Enjabonarte... Que te estás enjabonando... Además es una tienda que tiene mucho colorido en las letras... Si lo buscáis sí... Tienen página web... Lo que pasa es que no he comprado nunca... Entonces tampoco os puedo decir si va bien o no va bien comprar por internet en esta tienda... Pero yo siempre he ido... Desde que la conocí en la... En la... Ahí en el casco antiguo de Girona... Pues... Yo ahí sí que ya me he quedado siempre en esa tienda... Tienen una cantidad de jabones... De todos los colores... De aloe... De té verde... De carité... De zanahoria... De lo que queráis... Además con mucho colorido... Y solo de entrar por la puerta... De hecho... Es que te estás acercando a la tienda y por la calle ya huele... Huele tan bien a jabones... Pero una burrada... Tienen muchas cosas... Tienen jabones... Mantecas... Aceites... Sales de baño... Etcétera... Entonces... Y cada vez que voy... Siempre añaden algo nuevo... Pero bueno... Yo esta vez fui porque quería algo realmente hidratante... Porque necesitaba hidratarme la piel... Porque... A veces es que... Fui a la chica y le dije... Digo... Es que me parece que tengo la piel atópica... Pero es que no lo había tenido nunca... Y esta chica me dijo... No... Dice... Porque si no la has tenido nunca... Pues no... No te sale así de la noche a la mañana... No es una cosa que se contagie... Me dijo que a lo mejor... A lo mejor era por estrés... Que a lo mejor por épocas de nervios... Pues... Me hacía alguna especie de sarpullido... O... No es exactamente un sarpullido... Pero a veces cuando me toco... En la piel del brazo... Por ejemplo... Tengo como así... Redondeles... Que es más rasposa la piel... Y eso que me hidrato... Entonces... Me recomendó esta hidratante... Que es de Karité... Vale... Manteca... Body butter... Karité... Extra hidratante... Hecho en España... Eso sí... También es de aquí... Os puedo decir... Que además de que huele... Maravillosamente bien... Hidrata mucho... Porque lo mismo que el contorno de ojos... Yo me voy a dormir... Y además de que todavía me noto las piernas... Que las piernas siempre se me chupan un montón de hidratante... Pues las piernas me las noto hidratadas por la noche... Desde la mañana que me lo he puesto... Y además es que el olor aguanta todo el día... Es que aguanta todo el día... Te lo pones por la mañana... Y es que por la noche todavía te estás oliendo... Y todavía huele a la manteca corporal... Para que lo veáis... Lo único malo... Es que... A ver... Como todas estas cosas naturales... Es carillo... Lo único malo que tiene... Es que... Hará pues eso... Pues una semana... Una semana que me lo compré... Y me lo he estado poniendo... Y mirad ya por dónde va... O sea... Es que me lo estoy puliendo... Pero a pasos agigantados... Claro... A ver... Estoy rellenita... Tengo más piel para repartir... No es lo mismo que si se lo pusiese a los niños... A los niños también se lo he puesto... Eso sí... Entonces... Bueno... Pues... Se está acabando... Voy a tener que volver a comprar más... Este también... El perro aprueba... El perro está muy contento... Voy a hablaros de... Lo que... La montaña no aprueba... O lo que la montaña se cargaría... Con un golpe de mandoble... Eh... Os enseñé que hice un pedido... De cosmética coreana... Directamente a Corea... En la página de Holse.com... Pedí... Porque siempre estoy muy preocupada por las manos... Porque las tengo siempre muy secas... Y pedí unas mascarillas hidratantes... Que además también eran de Carité... Que son de la marca Skinfood... Pedí dos... ¿Vale? Entonces... Esta es la que me queda entera... Que sí... Gastarla la voy a gastar... Pero no creo que no tenga ninguna diferencia... Porque la primera que me puse... La otra que me puse... Es que me dejó las manos igual... Me estuve... Media puta hora... Porque... Bueno... No... 10-20 minutos... Pero sí... Los 20 minutos me los pasé... Con los guantes puestos... Hice lo que tenía que hacer... Me estuve ahí quietecica... Con los guantes... Hidratándose... Etcétera... Porque se supone que es una mascarilla... Pero es que luego... Cuando me saqué los guantes... La única diferencia era... Pues que el pringue que había... Dentro de los guantes... Lo tenía en la mano... Me lo repartí... Pensando yo... Inocente de mí... Bueno... Pues ahora ya me voy a dormir... Y mañana... Pues voy a tener las manos... Súper... Súper hidratadas... Al día siguiente... Seguía teniendo las manos secas... O sea... Es que además... Al día siguiente... Después de... Ducharme... Vestirme... Irme a trabajar... Etcétera... Es que... Me vi las manos... Y... De hecho... Las tenía aún más secas que ahora... O sea... Ahora porque llevo unos días... Poniéndome la crema esa de... Con forma de vaca... Que es de chocolate la crema... Pero... Con esta mascarilla... Es que no noté la... O sea... Se supone que es de manteca de karité... A ver... She butter... Es manteca de karité... Pero... Por lo que sea... Pues a mí no me ha hidratado... Y no las tenía tan mal... Como para que no se notase la hidratación... Entonces... No han hecho... Lo que tenían que hacer... Tengo esta... Bueno... Me la pondré... Porque me la voy a poner... A no ser que me la guarde... Y la sortee... Porque... Sinceramente... A mí no me ha hecho nada... De hecho... Me cogí unas en Sephora... Que eran también hidratantes... De aguacate... Y esa... Me dejó las manos... Muchísimo más hidratada... Que esta... De manteca de karité... Aguacate for the win... Porque... La manteca de karité... En este caso... No me ha ido bien... Y luego vamos al último producto... Que es el de comer... Que... Yo ya iba con mis... Bueno... Me lo compré... Me lo compré... Porque me pareció que sería saludable... Y que estaría bien... Luego... Erika... La otra madre incorrecta... Me dijo que ella los había probado... Y que eran como masticar tierra... O arena de playa... Me lo pintó bastante mal... Los probé el otro día... No era tan horrible... Como me lo había imaginado... Pero en fin... No me ha gustado... Son estas tallarinas... Son de la marca Vegetalia... Me las compré en el Nana Bio Supermercado de Figueras... Que en Gerona también lo tenéis... Son tallarinas con espirulina... Porque me interesaba... Aparte de que fuesen así... De sémola integral de trigo duro... Lleva alga espirulina y alga fucus... Me interesaba comer con algas... Que me habían dicho que también... Aportaban energía... Etcétera... Las probé... Y bueno... ¿Qué os voy a decir? Son así... Que ya de primeras... Parece que hayan cogido comida de pájaro... O pienso de perro... Y lo hayan puesto en plan formato... Espagueti... O tallarina... Bueno... En fin... El olor... Huele a algas... Curiosamente... Cuando hueles... Huele a... Si habéis comprado alguna vez... Algas... Que no sea el alga nori de sushi... De toda la vida... Pero sí... Huele a algas... Y no me ha quedado como masticando tierra... Porque lo herví mucho... O sea... Aquí... Te dice cocción 15 minutos... Yo lo tuve cociendo... 20 minutos... Si no más... O sea... Lo estuve cociendo... 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 Y probándolo... Hasta que... Cogió el puntillo ese... De decir... Bueno... Es masticable... Porque claro... Una cosa es que quede la pasta... Al dente... Y otra cosa es que quede al muele... Y que lo tengas que estar ahí... Triturando con las muelas... No... No era como masticar tierra... Pero digamos que... Aparte de que la textura... Se notaba que no eran tallarinas normales... Porque se notaba... Eh... Sí... Porque... Sí... Lo integral es muy sano... Pero no es tan bueno como lo refinado... El pan integral... A mí no me sabe tan bien... Como... A no ser que sea un pan integral muy bien hecho... O de... No sé... De qué otro tipo... Según que el pan blanco me sabe mejor que el integral... El arroz integral... No lo soporto... No me gusta... Me gusta más el arroz blanco... Pero... Si puedo elegir... Pues prefiero por ejemplo el arroz basmati... O el arroz salvaje... Pero el arroz integral... Nunca le pillo la gracia... Pues esto sería lo mismo... Hay cosas integrales... Pues que... No... Que lo estás masticando y... No es agradable... Y luego el gusto... Oler huele bien a algas... Porque a mí las algas me gusta el olor... Pero luego cuando lo estás comiendo... Es que es un... Es que es un sabor raro... Es que no... No sabe a algas... Es un sabor... Que no... Que... Y mira que lo... Que lo puse con una especie de salsa de tomate... Pues es que ni con la salsa de tomate ganaba... Los tengo aquí abiertos... Me los voy a tener que acabar comiendo... Y los voy a tener que gastar... Pero no... Ni de coña los voy a volver a comprar... Sinceramente... Prefiero mil veces comprar... Y los voy a volver a comprar... Los espaguetis de quinoa... Tanto de sabor tomate... Como de curry y cúrcuma... Que compré en Francia... Que esos están... Que te cagas... Ya os lo digo de primeras... Están buenísimos... Esos espaguetis que os enseño en el vídeo... De las compras que hice en Perpiñán... Están buenísimos para ser de quinoa... Hasta a mi marido le han gustado... Y están blanditos... Quedan hervidos bien... O sea... Quedan bien... Es que dan el pego... Como si fuesen espaguetis normales... Pero con un toque de sabor... Pero es que estos no... Estos... La consistencia... Por mucho que lo hierbas... No... Y el sabor... Es que... Es que no puedo ni decir... Ah... Vaya mierda... Que no... Es que es una cosa que no es para repetir... Y que ni está buena... Ni... En fin... No sé... No sé... En qué estaban pensando con la dicción... No sé si no pudieron conseguir un sabor mejor... Pero en fin... Tanto estas tallarinas de espirulina... Como... La mascarilla de... Carité... De manos... La montaña no aprueba... No gusta... Esto ha sido todo... Mi... Esto sí... Esto no... Del mes de abril... Ahora ya estamos en el mes de mayo... El mes de mayo es muy prometedor... O sea que... Ya os contaré... Porque tengo planificadas compritas... No muchas... Pero... Algo tengo planificado... Entonces yo creo que sí... Que va a ser un mes bastante más... Mmm... Prometedor que el mes de abril... Hasta la próxima... Hasta la próxima...